Si estás pensando en comprarte una freidora, este vídeo te interesa. Bienvenido a Amazon Tops. En este vídeo te voy a enseñar las mejores freidoras que puedes encontrar actualmente en Amazon. Antes de empezar, quiero comentarte que he creado un grupo de Telegram en el cual voy publicando periódicamente ofertas interesantes que encuentro en Amazon. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario destacado. La primera freidora que vamos a ver es la Philips Air Fryer HD9652. Este producto tiene un precio de 270€ actualmente en Amazon. Y básicamente este producto es de muy buena calidad, no necesita aceite para freír. Tiene unas valoraciones muy positivas en Amazon. Concretamente tiene más de 500 valoraciones y una media de 4 estrellas y media sobre 5. Eso quiere decir que este producto es muy interesante. Además, Philips es una marca con una muy buena reputación y muy buena calidad en sus productos. Por lo tanto, es una muy buena compra. La siguiente freidora que vamos a ver es la Princess Family Castle, que tiene un precio actualmente de 50€ en Amazon. Este producto es muy interesante porque la marca Princess es muy buena. Tiene una muy buena gama de productos. El producto tiene más de 600 valoraciones y una media de 4,4 estrellas sobre 5. Sobra decir que esto es un producto de muy buena calidad a muy buen precio. Como puntos positivos podemos ver que los usuarios que ya la están utilizando destacan su excelente calidad-precio y su muy buen funcionamiento. La siguiente freidora que vamos a ver es la Fecotec Clean Fryer. Este producto tiene un precio de 30€ aproximadamente, aunque dependiendo del vendedor que elijas puede variar un poco. Además de ser muy económica, tiene ni más ni menos que 1.590 valoraciones, lo cual es muchísimo y tenemos una puntuación de 3,7 sobre 5. Claramente estamos hablando de un producto con un precio excelente. Lógicamente es posible que haya usuarios los cuales no se van a sentir satisfechos, ya que sus expectativas en cuanto a una freidora pueden ser más elevadas que otros usuarios. Por lo tanto, podemos encontrar valoraciones muy positivas y a la vez también valoraciones negativas, en las cuales estos usuarios reportan que la calidad del producto no es la deseable. Sin embargo, hay muchas opiniones de usuarios que destacan la buena relación calidad-precio. Si lo que buscas es una freidora para uso esporádico, esta es sin duda la mejor opción. La siguiente freidora que vamos a ver es la Princess Deep Fat Fryer. Esta freidora es un poco más económica que la anterior de la marca Princess que he comentado. Lo bueno de este producto es que está en Amazon Choice y además tiene un precio muy asequible de 39€ actualmente en su versión de 3 litros. Además tiene unas 600 valoraciones con una puntuación de 4,4 sobre 5. La gran mayoría de valoraciones son muy positivas. Sin embargo, siempre hay alguna opinión no tan positiva que suele suceder cuando las expectativas del usuario no son equiparables a las especificaciones que tiene un producto. Por lo tanto, podemos deducir que esta freidora es excelente para un uso doméstico a nivel esporádico y realmente va a cumplir con tus expectativas si esas son tus necesidades. La siguiente freidora que vamos a ver es la Tefal Active Fry Genius. Este producto actualmente está en oferta en Amazon y la podemos encontrar por 175€. Cuando aquí nos indica que su precio real es de 220€. Si observamos el histórico de precios podemos ver que algunos días ha estado en un precio muy elevado que ha llegado hasta los 256€ pero hay muchos tramos del año en los cuales el precio se sitúa en los 175€ como si fuera una oferta permanente. Si estás interesado en este producto y cuando lo consultes ves que está en un precio muy elevado tal vez sea interesante esperarse a que vuelvan a introducir la oferta de 175€. Bueno, este producto es muy interesante ya que Tefal es una marca muy reputada en este tipo de productos y básicamente estamos hablando de un producto de muy buena calidad, tiene 100 valoraciones actualmente y casi todas son positivas, teniendo una puntuación de 4,5 sobre 5 estrellas. Como te digo, la gran mayoría de opiniones son positivas y destacan la buena calidad que además es una freidora sin aceite, por lo tanto podemos entender que es más saludable. Sin embargo, a nivel negativo tenemos algunas opiniones las cuales nos indican que no es lo que esperaban tal vez porque no es lo que esperaban a nivel de que es un producto totalmente nuevo que no necesita aceite para ser utilizado. Sin embargo, el resto de opiniones son muy positivas. Y finalmente vamos a ver la Zecotec Clean Fry Infinity 4000. Este producto tiene un precio actualmente de 44€ y está dentro de Amazon Choice, por lo tanto es muy interesante. Tenemos que tiene 327 valoraciones actualmente con una media de 4,4 sobre 5 estrellas. Por lo tanto, estamos hablando de un producto de calidad contrastado con muchos usuarios. La gran mayoría de opiniones son muy positivas, están muy contentos con la calidad-precio, con las funcionalidades del producto y entre las opiniones negativas podemos encontrar distintos usuarios que reportan que los materiales de la freidora no son de la calidad esperada y tienen algunos problemas de configuración o incluso de que se salta el aceite por la tapa. Pero bueno, esto como siempre en todos los productos siempre hay usuarios que no van a estar contentos con la calidad de un producto y esto es debido a que la percepción o la calidad esperada por un usuario siempre es muy diferente. Por lo tanto, es complicado que la calidad de un producto siempre esté por encima de la calidad esperada por todos los usuarios. Así que la idea de las opiniones es hacerse una idea general de cómo es este producto y de cuáles pueden ser los puntos fuertes y los puntos débiles del mismo. Así que en este caso tenemos un producto que tiene un precio excelente, una marca que es muy reputada y básicamente tenemos un producto que ofrece lo que promete, una buena calidad, acorde al precio y básicamente tenemos usuarios que no van a estar de acuerdo o no están buscando este nivel de calidad sino que están buscando algo superior. Por lo tanto, se ven decepcionados al obtener este producto. Sin embargo, tienes que ser capaz de entender cuáles son tus necesidades reales e intentar encontrar productos que van a estar alineados con tus necesidades. Esa sería la clave para encontrar buenos productos en Amazon. Y bueno, estos son todos los productos que te quería enseñar. Recuerda que en la descripción del vídeo y en el comentario destacado te dejo los enlaces para que puedas comprarlos en Amazon y también te dejo el enlace al grupo de Telegram que he creado nuevo en el cual voy enviando nuevas ofertas que encuentro en Amazon que creo que pueden ser interesantes para la comunidad. Un saludo y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.